bueno pues mi gente continuamos con otro próximo vídeo estamos a la hora del cántico de los pájaros a la hora que van a dormir el concierto de los pajaritos a la hora de la dormida de ellos bueno pues gente entonces hoy venimos este hoy venimos con una dinámica este hoy este ronald y este luis van a hacer este miren este siempre nos falta miren bueno entonces estábamos esperando a como le dicen ustedes pero no lo han ido todavía pero todavía estamos aquí activos y aquí pues que le cuentan a los suscriptores gente estábamos en espera que estos bichos andaban por la escuela esto esto todos así van a la escuela con otra vez y tope y también la escuela ese es el traje de ella no aprendió no te lo aprendió a valerba no puede nada nada de poner su nombre como evelyn cuántas letras va a su nombre bien 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 porque se la puede se lo puede y no estudió porque por eso pero cuántos años el es una la escuela mía era la piedra la piedra, ajá ¿cuántos exémenes ha hecho Estrellita en el trayecto que va a ir a la escuela? ¿cuántos exémenes? ¿sí? ¿ni o no? ¿cuántos? el día que ella no fue hicieron dos ¿el día que no fue ella? ¿qué día fue? el lunes el lunes, el inicio de no el primer día, el primer día que no fue ella el lunes fue ella ¿por eso? el inicio de clase ay, que ese día hubo un retraso ese día hicieron examen para ver cómo estaban ¿vieron lo que me hicieron? ¿ya lo repitieron ya? ¿y ustedes? ¿y ustedes ya hicieron? hablaste que nosotros solo refuerzos y vos, rabanita pero por el momento ya vamos con todo pero ya entramos a las clases normales y ya pues, ya estamos ya superándolos ay, no, ay, voy mi nombre es vaya gente, vamos a entrar ya de lleno al concierto dijo vaya gente, ya vinieron los premios ya saben de qué va ay, sí, crío los que ganaron los que ganaron premios que contenten y los que no ganamos pues hay que llorar el que comió todo el huevo que goce y el que no la goce, sí ¿qué dices? a ver, este quiere gozar ¿cómo te están hablando? el que me dice que los bichillos bichos ya carolí ay, es que ya no quieren andar ya no al día del cumpleaños me fueron antes del pastel ¿qué va? ay, vos mira ese pelo y me recuerdan y yo cuando la mamá me voy a estar ahí ¿cuál es? ¿quién sabe? y no le podría decir nada vaya, entonces vamos a una bela a ver, para acá no me alcanzo a abarcar cabal, cabalito ay, como la brasa este de rabanito mira, mira escuchando que la gara con el maga Ana María no está un solo un bobalú vaya hoy sí vamos a pues sí, gente entonces por ahí el porcasito de América en California ya este mandó los freños de, ¿saben de qué va? ¿qué es? de los huevitos y está otro próximo reto que ya lo aceptaron ya lo aceptó este Luis y la niña Evelyn y la niña Evelyn es un retador el retador es sorpresa cuando les caiga ahí con patadas es sorpresa Ronald usted también está en el reto ¿y de qué se trata? pues es sorpresa también el reto pero es así el que los varones es el que pierda raspado lleva la ñosta yo te voy a decir una cosa ¿estás apuntado? ¿estás apuntado? ¿estás apuntado? ¿estás apuntado? borrame yo no puedo ir pelonas yo no puedo no podemos ir pelonas a la escuela una por eso y otra porque me voy a confundir con Kylian Mbappé yo no quiero no, no, pues sí no, cero de eso ya de pelón de pelón es mentira de que sí está anotado niña Evelyn Ronald Luis ¿quién más? la Marcela la Marcela ah, cabalito ahí, hasta ahí llega hasta ahí llega y de ahí de ahí va a venir el retador va a venir uno el retador de ustedes de repente les va a caer allí aquí ve cholito y el y el reto es sorpresa porque ni yo de este tampoco vaya vamos a empezar con con venga venga es de ahí tan sin menearlo hoy sí me está más me está 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 vamos a entrar con vamos a entrar con el primer lugar primero ay Ronald me gusta estar tocando a lo que no hay vamos a ver con vaya vaya no 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 vay vaya luis este premio mero de 30 dolares ¡Ajá! Estos son 20, más 30, 40. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Buen señor de la cámara, 20, 10, 30. Muchas gracias, Fuebicita América, por ver por este reto. Y pues yo no sé quién será ese retador sorpresa, pero ni modo que no esperamos que las puertas abiertas. Que Dios se multiplique, la verdad, pues me va a afectar mucho. Muchas gracias por esta gran bendición. ¡Ay no! Que me han enviado, que me han enviado él. Y que se va a multiplicar a lo máximo. ¡Bendiciones! Bueno, el segundo lugar lo llevaba Amarili. ¡Qué bárbaro! Señora pues. Vaya, entonces, pero ellos ya agarró el premio. Digamos que ya no pasó tiempo. ¿Qué pasó? Y el segundo... ¡Luis! Para allá se mira. Y ahí se guía. Y ahí se guía Marcela. Con 20. Pero como... Allá viene, ve. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro la niña pegajosa! ¡Qué bárbaro la niña pegajosa! ¡Qué bárbaro! Y ahí también se guía... Seguía... Seguía... La niña Evelyn. ¡Qué bárbaro! Le mandó también este... Bueno, no superó el reto, pero le mandó a este... Va a quedar enfera. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Vaya, venga, venga, venga a meterse yo al grupo. Venga, meto en el... ¡Aquí, paquí! ¡Aquí, paquí, paquí! ¡Aquí, paquí, paquí! Y 10 que le mandaba de consuelo porque, bueno, se comió que era un huevo de ronda. ¿Cuánto, señora? A ver. 8 comió. 8 comió. Y 8, ¿verdad? Y la APP le pagó a pesos, ¿no? 7, 7, 7, ¿verdad? Vaya, le manda 10 pulsa. ¿Quién eres? Pulgarcito de América. ¿Me miro bien? No, pues, dale gracias a Pulgarcito de América por los 10 dólares. Se le agradece mucho, muchísimas bendiciones, que Dios me lo bendiga. Sí, me lo proteja. Muchas gracias, amigo. No, jamás. Es que yo fui comandado a mi portacito. Fue ahí este... Y 10 también de aquí, de consuelo, por haber participado también. María Elena. Bueno, pues, ahí dándole gracias al Pulgarcito de América en California por haber mandado. Que Diosito se lo multiplique y muchísimas gracias. Vaya. Vaya, trajita. Son los 10 también. Ay, muchas gracias al Pulgarcito de América en California, que mandó el reto. Y ahí quien se lo multiplique, que el lado que ande, que siga poniendo más retos. Vaya. Bueno, ahí está, ahí está, ya los premios. No, pues, gracias allí al Pulgarcito de América por estarlos apoyando con los retos. Muchas gracias, además. ¿Y qué dicen ahí del reto ese que va a poner? Ya le dijeron, vamos. Así ya. Ah, pues, algo afligido. Por ahí vamos, dijo aquel. Ah, algo afligido y aflojado, dijo. Vaya, porque usted va en cuenta, ya se apuntó. Usted también. Ronald. Ronald, por ser este, que no ha probado ese reto, va Ronald y Luis. ¿Cómo les pareció ese día el reto y los premios de hoy, más que todo? Uy, la verdad, pues, estuvo tentadores, el reto, pero la verdad también un poquito complicado a la vez de quererse uno comer los huevones. ¿El huevo atora, va? Sí, atora el huevón. Y como no hay, este, no hay agua. Ey, el peinado de acá que salía, este, en bienvenido, loco, hubo. Llora. ¿Qué barba? ¿Ajé te lo haciendo así? Peinalo, peinalo. No, 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 no. La envío de base. Va, qué barba. Quedó puro San Popito. Usted, este recio, va bien. Puro moco de gorila. Vaya, y por aquí tenemos a Marcela que vino un poquito tarde. Ah, sí, este, este, mi mamá se puso bien grave anoche, bien grave, y ahora volvió otra vuelta, y por eso me tardé. Ah, bueno. Bueno, entonces, bendición a todos los suscriptores que tenemos aquí en nuestro canal. Muchas gracias. Muchas gracias por estar apoyando. Están apoyando ahí. Este me chiné de a mí, pero yo ya está nada que chiste. No creo que no me lo chiné de a Ronda. Así está. ¿Qué? Sí. Dijo que es sonido. Te va a caer. ¿Ya? ¿Túñalo? Ya está. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? de ustedes que ven nuestro video gente y saludos para Guanacito 16, Mariposa, Tolitos Lora, Tienes más ahí, Llandita Yasmín también un saludo, Muchacho Alegre, Dani Mental, también hasta Argentina, vaya pues entonces ya para despedir el video gente, vamos a seguir repartiendo premios, vaya, vaya este, vaya Luis, toma Luis, no, no, mentira, no, este, este para allá, ahí pues están ellos, no, en serio, este, son tuyos, mira ese, ese reto era sorpresa, este, ni yo sabía, este, de cuánto era el premio, pero te comiste, cuántos huevos eran, te comiste 15 huevos y te comiste 5 tortillas, vaya, entonces el primer lugar eres a 35 dólares y vos te lo ganaste y es suerte, no sabes que leirón de mi vida, bien, abasto, un abrazo, no te preocupes, muchas gracias a él nuevamente, a Mujercito de América nuevamente, que Dios nos lo multiplique, la verdad no esperaba esta cantidad de dinero, pero a lo mejor lo disfrutamos a lo máximo el reto, y dijo que le ponga ganas a ese gigantón, dijo, que le de con todo el video, no, pues si ya sabe, y pues si te quiere ponerme el otro ponente, no hay problema, que lo esperamos, una de más mil gracias, en el nombre del canal se lo hacemos todos, la verdad no lo esperamos, que Dios me lo bendiga y se lo multiplique a lo máximo, bueno pues gente, bendiciones, nos veremos en otro próximo video gente, bendiciones